Ciudadano De la ciudad o sus habitantes, o relacionado con ellos. Persona, que ha nacido o que vive en una ciudad. Habitante de un estado con una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la vida pública de un país determinado. Suscríbete y dale a like para más vídeos.